Mi nombre es Fátima Abril Zúñiga Vázquez, tengo 21 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Universidad Autónoma de Chapingo. También soy una juventud indígena, provengo de Venustiano Carranza, Chiapas. Mi comunidad es una comunidad tzotzil, entonces también soy una mujer que le interesan los temas de cambio climático, sobre todo el tema de cómo es que afecta a las comunidades indígenas, son las más afectadas por el cambio climático en el sentido de que hay sequías, inundaciones, cantidad de maíces criollos, entre otras cosas. Fátima, pues antes de entrar al tema de la COP29, me gustaría saber por qué te interesó estudiar la carrera que estás estudiando, la ingeniería que estás estudiando y dos, cómo decides venir desde Chiapas para Chapingo. Es una historia muy bonita, pero a la vez muy difícil, porque yo estando en secundaria, teniendo 15 años, presenté examen para entrar a Chapingo, y afortunadamente quedé, entonces de 15 años yo decidí irme a Chapingo, entonces yo fui a vivirme sola, o sea, yo no conocía a nadie allá, fue un mundo totalmente diferente, siendo una pequeña de 15 años. Entonces, al estar en Chapingo y estar enfocado en una, ser una universidad en donde hay muchas, bueno, que es agronómica, mi preparatorio estuvo enfocada en la agronomía, o sea, aprendí muchos temas de agronomía, y eso pues ya lo venía relacionando con cosas que se hacían en el campo, en mi casa, en Chiapas, y pues no lo sé, desde que yo estaba en mi casa, pues veía los problemas ambientales que habían, por ejemplo, en mi comunidad hay una, una empresa, este, azucarera, y cada zafra, cada temporada de zafra, hay, o sea, llueven cenizas, caen cenizas del cielo, y para mí era algo normal, o sea, decía, pues, la temporada de zafra, normal, pero hasta que, como empecé a cuestionarme, decir, oye, es que está mal que talen los árboles así, o está mal que, pues, eso suceda, ¿no? Porque al final de cuentas afecta la salud humana, entonces dije, pues, ¿qué puedo estudiar acá en Chapingo que tenga que ver con la solución, o al menos el involucramiento por mi parte en esas cuestiones? Y pues ya encontré esa carrera, de hecho, yo quería estudiar ingeniería forestal, en restauración forestal, pero decidí irme a Ingeniería en Recursos Naturales Renovables porque vi que era como un campo más amplio en donde yo podía ver desde más perspectivas, y yo supongo atacar el problema, y sí, justamente, vi que hay muchos problemas, y pues así fue como decidí entrar a, bueno, estudiar Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Entonces, ¿cuántos años llevas aquí en Chapingo? Llevo seis. Seis, ¿verdad? Este es mi último año ya en Chapingo. Perfecto. ¿Y por qué elegiste Chapingo? Porque en ese momento creo que era la mejor oportunidad, siempre había tenido aspiraciones un poco más altas, entonces, igual mis papás fueron muy, este, me apoyaron mucho en ese sentido, aunque fuera difícil, me dijeron, pues si tú te quieres ir, adelante, nosotros te apoyamos, no veas solo acá, sino que piensa en otras opciones. Y sí, yo dije, pues, es una oportunidad que se me está dando, ni un tío había estudiado ahí en Chapingo, entonces me platicó, me dijo, no, si Chapingo es una muy buena universidad, te va a dar, prácticamente te va a pagar por estudiar, entonces yo dije, pues, teniendo esta oportunidad, creo que, pues, la voy a aprovechar, y me fui, fue muy difícil tomar la decisión, pero no me arrepiento de haberla tomado. ¿Nos podrías platicar, así rápidamente, tú, qué problemáticas sociales y ambientales ves en Chiapas, en donde tú estás viviendo, bueno, de dónde vienes? Sí, pues, en Chiapas hay muchas problemáticas, sobre todo en cuestión de violencia, en pobreza, a educación ambientales, como las que ya le comentaba, de contaminación del agua, hay muchos ríos contaminados, tala, sequías, pérdida de biodiversidad, de maestres y hoyos, incluso pérdida de lengua, nuestra lengua, el tzotzil. Sí, yo, desafortunadamente, mi abuela, mi bisabuela no le enseñó a mi madre, mi madre no le enseñó, perdón, mi bisabuela no le enseñó a mi abuela, mi abuela ya no le enseñó a mi madre, y mi madre ya no me enseñó a mí. Entonces, se va perdiendo todo ese conocimiento, toda esa tradición, nuestro lenguaje, nuestra lengua, se ha ido perdiendo con el paso de las generaciones, entonces, la violencia, la educación, la pérdida de cultura, la pérdida de biodiversidad, hay muchos factores que yo estoy apenas dándome cuenta que existen, cuando yo, cuando vivía allá, yo decía, normal, o sea, yo soy una persona que vive su cotidianidad y no ve nada raro en todo lo que sucede, ¿no? Entonces, fue bastante impactante para mí, me cuenta de todas esas problemáticas y, sobre todo, que tener las ganas de cambiar un poco ese aspecto. Creo que hay mujeres, muchas mujeres, madres solteras, que viven violencia diariamente en las comunidades, si no tienen voz y tampoco tienen opinión, se les delega un papel de cuidadoras y madres y, pues, me hace, o sea, entiendo, pero se me hace que tenemos más que aportar todavía, aparte de llegar a cierta edad, casarnos y tener hijos. Entonces, yo quiero que las mujeres de mi humanidad sepan que no solo es eso, y que podemos hacer lo que queramos, siguiendo el ejemplo de otras personas. Si ellas ven que alguien más puede, van a decir, yo sí. A mí me ha pasado que me han inspirado muchas mujeres que les apasiona lo que hacen. Digo, wow, yo quiero ser como ellas, o sea, yo quiero hacer lo que me apasiona e inspirar a otras mujeres para que lo hagan. Creo que, sobre todo, ese sentido de apoyo y, pues, sobre todo, de pertenencia a mi comunidad. O sea, porque no es de irme y jamás volver, que muchas personas hacen eso, de que se van y buscan mejores oportunidades y jamás regresan. Ese no es mi caso, yo quiero regresar, quiero hacer cosas en mi comunidad. Estoy con mil ideas que quiero implementar, entonces yo espero poder hacer un video. Actualmente, Fátima, vas a tener una participación en la COP. ¿Cómo llegas? ¿Cómo entras a esta convocatoria y cómo ganas? ¿Qué piensas hacer dentro de esta COP 29? Fue interesante porque al estar yo involucrada en temas ambientales en mi carrera, pues, asistí a varios seminarios, cursos, y en una de esas oportunidades que tuve en Chapingo se organizó un seminario en donde llegó Yosdeni, una representante de la Cancillería, a dar una ponencia en uno de esos seminarios. Y ella nos platicó de la convocatoria, yo no sabía de qué trataba, pero dije, pues, está relajado, ni siquiera sabía que era la COP, yo no sabía que existía. Y dije, bueno, pues, voy a intentarlo. Entonces, esperé a que saliera la convocatoria, apliqué, y me seleccionaron para la primera etapa, que fueron capacitaciones, y fue todo un mundo nuevo. Dije, fue tanto conocimiento de tantos expertos en materia de financiamiento, cambio climático, pérdidas y daños, mitigación, adaptación, un montón de temas técnicos que yo decía, guau, esto existe, y yo no sabía, me gusta. Entonces, estuve en las capacitaciones, y ya en la segunda etapa, desafortunadamente no gané, fue en 2023, yo me enteré en 2003, dije, pues, no importa, esto es lo que me gusta, voy a volver a aplicar el siguiente año, y volví a aplicar este año, 2024. Otra vez me seleccionaron, seguí todo el procedimiento de selección de la primera etapa, y me seleccionaron en la primera etapa, capacitaciones, como el año pasado, y esta vez, en la segunda etapa, ahora sí quedo seleccionada, porque en esta convocatoria seleccionan a 30 jóvenes a nivel nacional, en la categoría A, que es Juventudes en toda su diversidad, y seleccionan a 5 jóvenes de la categoría B, que son Juventudes en toda su diversidad, Juventudes indígenas y afrodescendientes, y yo participé en esa sección, en la sección B, entonces, después de todas estas capacitaciones, todo este trabajo de meses, tres meses de capacitaciones, yo resulto seleccionada, y ha sido un boom en términos de todo esto, porque la universidad, todos, es algo que quería, pero todavía no lo imaginaba, no lo imaginaba ganando, y me sorprendió mucho el alcance que he tenido, y estoy muy contenta, estoy muy contenta, y pues mi participación, yo quiero que las voces de las Juventudes indígenas en la COP, se han escuchado, porque muchas veces en esos eventos internacionales, multilaterales, uno no sabe de lo que se trata, ni qué es ese monstruo de la COP, o sea, por qué se hacen, a veces muchas personas piensan que son inútiles, y que para ayudar, pues, no hacen nada, y no estoy en desacuerdo con esas personas, si es, ahora entiendo que son cuestiones diplomáticas, politísticas, de procedimientos, de burocracia, pero al final de cuentas, todos vivimos en un planeta, y todos tenemos una voz, todos tenemos un voto, todos tenemos derechos, y quiero que al menos desde los territorios que habitamos, expresemos las situaciones que hay en las comunidades, y los demás se enteren que no solo es su realidad, hay otras realidades que también hay que tomar en cuenta, y más en países en desarrollo, países desarrollados, yo fui entendiendo todos estos términos, hasta que empecé a informarme, yo quiero que este conocimiento, sea más digerible, más fácil para las personas, que le interese, y puedan involucrarse en temas ambientales, pero como le decía, yo quiero que las voces de las juventudes indígenas, lleguen hasta allá, porque en las convenciones se habla inglés, imagínense una persona, que solo habla, no sé, tzotzil, y que le cueste el español, no me va a poder ir a dar una opinión, algo, no va a ser igual tomado en cuenta, como una persona, que pues habla inglés, de su lengua nativa, y que ha vivido toda su vida hablándolo, ¿no? Es esa barrera del idioma, es complicada, y pues a mí me gustaría ser un puente, ser un puente entre todas estas, todas estas realidades que vive mi comunidad, o otras comunidades, y que también los jóvenes, pues se inspiren, y quieran participar, y hacer un cambio en sus comunidades, y que no sea, que se den cuenta de, como yo vivía en cotidianidad, y no sabía lo que sucedía, que ellos también se den cuenta que podemos ser agentes de cambio, y pues fomentar el respeto a la naturaleza, también el respeto a los derechos humanos, porque también nosotros somos personas que tenemos derechos, suprimos discriminación muchas veces, y es curioso porque hay muchas personas que no entienden la manera en la que vivimos, y pues es una cuestión histórica, ¿no? Una violencia histórica, hemos estado viviendo, una violencia sistemática, entonces quisiera que eso, creo que no lo voy a cambiar yo, pero al menos quiero ser parte de, para poder cambiarlo. Perfecto Fátima, y bueno, platicanos sobre tu futuro, tu futuro es prometedor, tú eres una voz de las juventudes, que pues dice muchas cosas, pero ¿qué viene para Fátima? ¿Cuál sería tu proyecto? Me gusta mucho planificar, yo soy una persona que le encanta planificar, y tomar todos los detalles a futuro, y no puedo controlar mi futuro, pero sé en lo que quiero trabajar y en lo que quiero enfocarme, y yo quiero seguir en estas negociaciones climáticas, quiero que mi comunidad haya, quiero trabajar en mi comunidad con las mujeres, en temas de cuidado de la biodiversidad, de, no sé, también hacer algo mediático lo de las empresas que aprovechan, que se llevan el agua, que se llevan los recursos, quiero que, quiero hacer un programa con jóvenes, de Chapingo y de mi comunidad, para que, me senté estos temas y participen, en mi comunidad quiero, quiero que, pues, colaborar con las autoridades, para que podamos restaurar ecosistemas, para, porque, nada, o sea, normalmente en mi comunidad, cada periodo, cada año, cada época de verano, hay incendios, a mí también me pasa mucho lo de los incendios, de hecho, soy brigadista, estoy en una brigada en la, en Chapingo, se llama Brigada de Manejo del Pueblo Chingo, y nosotros combatimos los incendios forestales, alrededor de, de donde está la universidad, entonces, también es un tema que me apasiona, y me gustaría, por ejemplo, tomar una, una brigada comunitaria, para, combate de incendios, todas estas medidas de protección, para, para las personas, para que, las quemas agrícolas, no salgan de control, incluso, llegar a temas de agricultura, que es algo que también, conozco y sé, en donde se puedan rescatar, los maíces criollos, porque, por ejemplo, mi bisabuelito, él ya tiene, 92 años, y, él todavía siembra su maíz, y, muchas de las personas, han, me han ocurrido, situaciones, en las que, las personas, ya no siembran sus maíces, y aplican químicos, agroquímicos, y van degradando el suelo, y, una vez me pasó, que estaba en el terreno, donde sembramos maíz, donde siembra maíz, mi papá, y, llegó un señor, y me dijo, oye, y tú, ¿por qué estás limpiando el terreno, así a mano, con la coa? Le dije, ah, pues es que no, no quiero que mi papá, le eche, agroquímicos, o, para matar la hierba, y me dice, ah, yo antes pensaba como tú, me dijo, pero es que es muy tardado, y es mucho trabajo, y le dije, sí, pero pues, eh, ¿qué pasa esto, en el suelo, el suelo va a perdido en su fertilidad, digo, la capacidad de que para que el maíz salga, bueno, le digo, como en términos más sencillos, pues, se va perdiendo la calidad del suelo, y el maíz ya no sale tan bueno, aparte, usar las semillas mejoradas, que se compran en la, en los agroquímicos, este, pues, hay que estarles, compre, y compre, y compre, y compre, pues, es mejor ir, aunque salgan pequeños, a veces, no sé, agregar fertilizantes, este, como los estiércol de vaca, y otras cuestiones, ayudan más, y cuidan más el suelo, aparte, mi papá no solo va a sembrar maíz, también va a sembrar otras cosas, entonces, como que ir introduciéndole, ellos ya saben, o sea, el sistema Milpan, estado con las comunidades, muchas comunidades, desde tiempos inmemoriales, entonces, también rescatar, esos sistemas, no más, más amigables, con el ambiente, y que no, y no dejarnos llevar, por, por, tanto, tanto de esta tecnología, que le va quitando, la independencia, a los, a los agricultores, quiero hacer muchas cosas, quiero trabajar, en muchos proyectos, pero, principalmente, seguir en esta línea, en lo ambiental, en lo climático, en lo, empoderamiento de jóvenes, mujeres, para que, pues, participen, ¿no? Y, y como yo, hayan más personas, muchas más personas. ¿Qué les dirías tú, a las chicas de comunidades, indígenas, que están pensando, tal vez, seguir estudiando, o no seguir estudiando, ¿qué, qué, qué mensaje les diría? Muchas veces, les diría que, hay opción, que sí hay opción, es difícil, es muy difícil, es complicadísima, la fortuna, de, de Chapingo, tuve la oportunidad, y, yo les diría que, que, las oportunidades llegan, pero también se buscan, entonces, buscar oportunidades, cuando tú quieres algo, lo sigues, y, convencerte, cien por ciento, de que, de que lo quieren, y no dejarse, optimizar, o inventar, por el entorno, sabemos que el entorno, es muy complicado, para nosotras, es complicadísimo, pero, si tú te aferras, a una esperanza, a una oportunidad, se puede lograr, y, no sabes, lo que vas a, no sabes lo que va a pasar, pero al menos, tú vas a tener la certeza, de que, estás buscando lo que quieres, que no se decepcionen, que no se desilusionen, el mundo es así, de tremendo, de, de cruel, a veces con las mujeres, porque se nos designa un papel, a cumplir, y es difícil romper, con esos esquemas, entonces, que no tengan miedo, y, si lo tienen, incluso, a veces, hay que hacerlo con miedo, yo me, yo me fui a Chapingo, con mucho miedo, con mucha tristeza, dejar a mi familia, pero, al final, cuantos resultados, la cosecha, ha dado, ha dado sus frutos, y creo que es, arriesgarse, a no tener miedo, a los, a los estereotipos, a los, a los papeles, que se nos designan, como mujer, y si, realmente, lo quiero, lo, lo puedo conseguir, y hay, también de, pues, oportunidades, como becas, por ejemplo, el, el INPI, o, otras, la familia, a veces no ayuda mucho, pero, yo tuve la fortuna, de que mi familia, me apoyó, pero, en otras cuestiones, no, y, en otros casos, no, entonces, que se acerquen, también con mujeres, que puedan, que las inspiren, y que puedan apoyarlas, que no tengan miedo de hablar, ni de compartir sus inquietudes, con, con otras personas. Perfecto, Fátima, pues, muchísimas gracias, yo te deseo, todo el éxito del mundo, el éxito del mundo, en la COP, y, pues, muchas felicidades, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, le agradezco la oportunidad, y, un gusto conocerla, y platicar con usted. Listo, gracias, Fátima. 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 Fátima.